Hoy analizaremos hora del coto a petición de un suscriptor, veremos sus estadísticas y cuánto dinero gana en YouTube al mes. Vamos a ver el youtuber mexicano, cuenta con 85.000 suscriptores y ha subido ya 907 vídeos hasta la fecha. Tuve 2-3 vídeos por semana, nos encontramos el más reciente que reacciona a mujeres españolas, pierden 270.000 euros por una pregunta. Tenemos en segunda posición también una polémica y podemos ver diferentes reacciones. La verdad es que las miniaturas están muy bien hechas, de muchísima calidad, también usa las mayúsculas para incentivar el CTR. Y si nos vamos a los vídeos más populares, encontramos el que subió hace 3 años, mi esposa reacciona por primera vez a Goyo Jiménez con 540.000 visitas. Luego tenemos otro vídeo también con 3 años de antigüedad, 519.000, otra reacción con 481.000 y empezó a subir vídeos hace ya 4 años. Podemos ver cómo reaccionó primero a diferentes canciones y se ha ido evolucionando y ha ido incorporando todo tipo de reacciones. Vamos a ver sus estadísticas. A lo largo de estos 4 años ha generado un total de 39 millones de visitas y en el último mes ha generado 572.000. Ha bajado un 333% respecto al mes anterior y podemos apreciar aquí un pico en negativo donde borró varios vídeos en enero de 2024, menos 781.000 visitas. Esto lo veremos mejor en el gráfico histórico, podemos apreciar aquí el pico en negativo. Y también encontramos otro pico negativo en julio de 2022 con menos de 2.400.000 visitas. Aquí se borró bastantes vídeos y podemos ver cómo anteriormente estaba generando más de un millón de visitas de promedio y parece de que ahora pues está promediando entre 700.000, 900.000. Así que vamos a ver cómo evoluciona su canal a lo largo del tiempo. Y ahora sí, vamos a la parte que más os importa. También agradecer al suscriptor por la recomendación de este youtuber mexicano, Hora del Voto, que no conocía. Y vamos a ver cuánto dinero gana en YouTube al mes aproximadamente en este último mes, en estos últimos 30 días. Anotamos las visitas y esta cifra la dividiremos entre 1.000 para saber el CPM, que es lo que paga YouTube cada 1.000 visitas. Y ahora, teniendo esta cifra, vamos a multiplicarla por el CPM, que aproximadamente, teniendo en cuenta que es un canal mexicano, estaría rondando los 0.8 dólares cada 1.000 visitas. También habría que tener en cuenta qué porcentaje de estas visitas provienen de Estados Unidos, lo que incrementaría el CPM. Pero estaría generando aproximadamente 458 dólares de ganancias en este último mes, teniendo en cuenta que las visitas de este mes han sido bastante inferiores a otros meses anteriores. Así que cada mes dependerá de las visitas que logre. Eso dependerá mucho de los resultados de sus ingresos. Y amigos, háganme saber si conocían a Hora del Coto, que os parece su canal, sus reacciones. Muchas gracias a todos por ver este vídeo y nos vemos en el próximo análisis.